Buenas tardes. Quería preguntar en primer lugar al ministro de Transportes, al señor Óscar Puente, por las polémicas declaraciones. Se ríe usted, seguro que no le ha sorprendido mi pregunta. Por las polémicas declaraciones que ha hecho el fin de semana sobre el presidente argentino, sobre mi ley, quería saber, ministro, si usted se arrepiente de esas palabras, si esas palabras son fruto de un calentón o se ha dicho también que forman parte de una estrategia del Gobierno para tapar otros asuntos y si le han dado un toque de atención en Moncloa por los problemas que sus declaraciones han generado. Les voy a decepcionar, seguro. Me voy a remitir al comunicado que hizo el Ministerio de Exteriores el sábado por la mañana y al que hizo el propio Gobierno argentino ayer. Argentina da por superado el incidente por las palabras de Óscar Puente sobre mi ley. Se ha acabado la historia ya. En fin, la actualidad política seguro que tiene suficientes alicientes como para que cambiemos todos de tercio y hablemos de otras cosas. Pero me haces una pregunta, Esther, muy directa, si me arrepiento. Vamos a ver. Yo he dicho, dije lo que dije en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. Eso es lo que te puedo decir. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca. Por cierto, hice un discurso de media hora. Se ha cortado parte del discurso justo cuando empezaba a elogiar a mi ley, desde el punto de vista de la comunicación política. No sé, seguramente le hubiera gustado escucharlo, ¿no? Pero, bueno, dije lo que dije. No era consciente en ese momento de la repercusión que podía tener. Te aseguro que si la hubiera tenido, pues no lo hubiera dicho. En todo caso, creo que se ha sobreactuado muchísimo en este tema. Ha habido una preocupación tremenda por las relaciones entre España y Argentina, que como se ve, son unas relaciones buenas como países. Tenemos muchos lazos comunes, muchas cosas que compartir. Y estoy seguro de que, más allá de las vicisitudes que atraviesen las relaciones entre los dos gobiernos, que serán a veces mejores, otras veces peores, pues van a seguir siendo unas relaciones buenas, positivas, de colaboración, de cooperación. Y, bueno, pues seguiremos avanzando. Porque a las dos países, evidentemente, nos interesa. Nos conviene tener unas buenas relaciones. Gracias.